Bueno, unos 2, 2, a los tiempos y 1, 2, 3, muy bien y 1, 2, 3, sigue, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2.